de todos los niveles. Alcalde, su opinión sobre los policías que salen inmiscuidos con delincuentes o que aceptan mordida, van dos casos. Vamos a seguir insistiendo, ustedes han conocido que no solapamos a nadie, que la política es muy clara. Agradecemos a los ciudadanos que los denuncian, y cada denuncia la estamos tomando con mucha seriedad para que estos malos policías salgan de la corporación y enfrenten su responsabilidad. Pero a cambio de eso también te puedo hablar de muchos casos de muy buenos policías. Es pedirles su apoyo para mantener en equilibrio, porque verdaderamente no por unos van a pagar otros. Yo me siento orgulloso de la corporación, una corporación que ha entrado en un proceso de profesionalización y de mejor respuesta. Pero los malos, que indudablemente es una tarea que nunca termina, los estaremos haciendo responsables de su falta, al compromiso principal con la sociedad. Gracias.